¡Ahora vamos a disfrutar de la combinación de Maribel! Vamos a iniciar la pasarela, pero antes descubramos qué aconteció en la misión anterior. El bra, hay uno que está mucho más inclinado para abajo que el otro, entonces hay que cuidar ese tipo de simetría. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el animal print es el estampado animal que tiene aquí para que lo pueda ver bien. El estampado animal. El estampado animal, muy bien. Exactamente. Pues vamos a ver cómo te van con los jueces, a ver los comentarios esta vez, que no se me confundan. Sí, no, que no se confundan, también es mi gusto. Así es, adelante. Gracias. Maribel. Hola. Mira, ese tipo de tacón que traes se llama kitten heels o tacón kitten, ¿ok? Que son entre 3 y 4 centímetros. Son unos tacones que van a estar muy fuertes en otoño e invierno, así que las chavas que nos están viendo, arriesguense a utilizarlos. Fuera de eso, todo lo puesto con la parte de arriba, ¿sale? Yo sé que te gusta el estampado animal, el estampado sobre todo, ¿cómo lo diré? Sí, justamente lo que traes ahorita que es como neón y... Amarillo es fuerte, ¿no? El corte que traes. Sí vamos a ver estampado animal, pero muy ligero en tema de tipo víbora. Ok. Sí, Shani. Maribel. Maribel. Sí. Es una playera demasiado grande. Hay cosas que son oversized o extra grandes, como lo hemos mencionado, que funcionan, pero esta no por la manga. La manga te hace verte como torpe, ¿sabes? Es como que no te queda bien, que estás ocultando, que está insegura. La cangurera también, sé que te la pusiste de lado, pero también es algo que no está funcionando con todos los estampados que estás teniendo en la playera. Entonces, sí, y los lentes, o sea, dáselos a alguien que tenga la cabeza y los ojos para ellos porque te quedan inmensos. Ok. Y hay lentes grandes hoy en día que funcionan muy bien, esos no. Ok. Pero, este, sí, para mí la misión no funcionó, Maribel. Gracias, Apio. Lo único que te puedo decir es que ya todo está dicho. O sea, yo te veo una imagen un tanto confusa porque esta es como una tercera, Maribel, que veo en la semana, entonces ya me estás preocupando, de verdad. Y bueno, yo lo que quisiera es que encontraras ese camino para mostrarnos realmente cuál es tu estilo. Sí, claro que sí. Gracias. Maribel, ¿te parece si vemos la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Ok. Calificación de un punto, Maribel. Así es, sé fiel a tu estilo. Yo sé que de momento las misiones pueden confundir, pero cuando tienes tu estilo definido, vas a encontrar en cada misión eso que te identifica. Sí, sí, sí. ¿Va? ¿A estudiar más? Sí, claro que sí. ¿Va? Gracias. 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 Gracias.